Muchachos, vamos a reaccionar aquí a alto tema de Dameneis, creo que se dice, que es el compa, el pana que estuvo acompañando ahí a Sassal Italiano en su vídeo que salió recientemente por su canal en Washington Heights, full dominicano ahí, activísimo, vamos a ver qué tal, Dameneis, ATR Package 3 Mosquetero, no sé si Mosquetero es parte del Package, un featuring, vamos a ver qué tal, os dejaré su canal y todo ya sabéis ahí por la descripción o lo que haga falta Vamos a ver este tema que salió hace 6 meses, se estrenó el 10 de enero de 2023, tiene casi 20k, dentro de vídeo, ahora para allá ¡Activo! Vamos a ver Ahí nos parte el título Cantarás en español, ¿no? Eso tiene pinta de un drilazo Me voy a tener el Génesis Comenzando con Russo Cogiste valor, maldito intruso Barra por baja, no sale conmigo Eso coge cabeza, buen maldito bruto Si quieres morirte, llega con tu tanga Ninguno de ustedes me están dando standa Los pongo a correr con la fora Y pa' que se le note a todos y todas las tangas Los tres mosqueteros Black is the king, los que son ratreras Dique Drillando Y también me dovidas de bolero Dique era un gato y te dieron carrera Dentro de un talgue, maldito guajero Sé que tú dices que eres trinitario Pero tú pa' mí lo quieres, mamá Le tiras de acullote Y él en su celda Nada más se fue en grisa Porque tú lo quieres Un buca sonido Esto es loco, ahorita Le beso su risa Tú tienes la boca llena De mi leche Busca que te ponga dentro Una camisa Tu coro no tiene valor Los desaparecos Se van con la brisa Muy duro, eh El flow, hermano Muy, muy, muy duro Y la voz la acompaña mucho también Así medio rasgadita tal Pero drillazo Es que yo ya lo veía venir Yo digo En la intro digo Esto es full drill, brother Pero fíjate Qué distinto, hermano Se hace el drill Que se hace en España Que es más bien importado De United Kingdom Al que se hace allá En el otro charco, ¿no? En USA Cantado por dominicanos, ¿no? Es como O sea, totalmente distinto Es otro rollo O sea, este tiene muchísimo más flow Por tener en cuenta aquí Yo qué sé El patrón de 70 Es como O KG Aunque tiene algo más de musicalidad Son como mucho más Acelerados, ¿no? Cuando te pegas por la calle Vas a romper Si parece los dos limpiadas O sea, parece mucho más Más doble tempo, ¿sabes? Y esto es más O sea, es como muchísimo más flow, ¿sabes? Verdadero flow La verdadera presión, cabrón Tu coro no tiene valor Lo desaparece O se van con la brisa Póneme atención Pero conmigo no hay forma Di que son orgánico Y nada más me rí Si tiene en contacto todito Con roba Si tiene sonido Y eso no lo miento Pero cualquiera Mamando en plomo Que lo hago con tu pano De ladroncito Roba carteras Se mamá Duele que ha hecho Un par de años Lo que nunca a ti se te dio Acabó tu carrera Yo soy tu papá Tu control, tu nuevo profesor Te doy tu plomazo Te mando pa'l cielo Pa' que vea a Dios comiendo arroz Me meto en un ring Contigo cualquiera Yo soy Mike Tyson Meto terror Tu taquillato Cogiste la pita de Maybach Y no hiciste nada Porque de mamón El vim y le hicimos El beat, brother Oye, perdón ¿Por qué? Cogiste la pita de Maybach Lo que pasa No sé Ah, sí ¿Qué? 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 No sé por qué pensaba que lo iba a mezclar más con el Spanglish. Me esperaba alguna barra en inglés. Seguro que tiene alguno. Es el otro man que sale en el otro vídeo, ¿no? Ahí fumando mota. Hostia, pitón, flohuaco, brother. Un drillazo, pero drillazo, ¿eh? Lo mandó para el espacio, brother. Tú sabes, subscribe y like, ahí lo tenéis. Os lo dejaré ahí por el chat para que os paséis. Seguro que le meten el Spanglish a otro. Creo yo, diría que sí. A ver, si queréis, probamos. Es que este es el más reciente, pero... Tiene pila temas, ¿no? A ver, hace dos años... Tiradera pa' LB Mercy. Yo un hita, somos tiburones. A ver, baño este. Hombre, tiene alguno más reciente, espérate. Pero lo tiene en otro canal, creo. Dame. Hace un mes, este tiene medio millón, ¿eh? FT, sigo aquí, vídeo oficial, feed, dame, nays. A ver. Ahora, ahora. No bulto, ¿eh? No bulto medio millón, ¿eh? Este ya es un trapsito, ¿eh? Esto es un trapsito, ¿eh? Oficina de los gans. A ver, ¿eh? Con cosas de la gran manzana, manito. Y tú ven aquí, tú no me entiendes, me entiendes. Salí como Colón con tres carros a la conquista. Todo el mundo entablao pa' LB. Trabián en mi lista. Tú lleves un Atari, tú te crees que señorita. Tú shorty on my body, como si una revista. Yo creo que me caí, pero sigo aquí. No, pero no se vale, bro. O sea, no se vale, bro. Es nacer dominicano, naces dom y naces con flow. Bro, no se vale, tío. Es como los argentinos. Hermano, jugáis con hacks, bro. ¿Sabes lo que te quieres ver? Mía a mí, pero tengo el hit. Freno donde sea y yo siento el kit. Parece que ese karate como rompo el beat. Donde sea la montamos, yeah. Y no buscamos. Si no hay dinero, ¿pa' qué hablamos? No tiene el army. Muchos soldados. Mucho he pasado. Pero he pasado. Because it's draining all my energy. Soy el MVP. Si no tiene un melee. Why you next to me? No security. Para el TNT. La paca encima de mí. La paca para todos en el... Ahora soy un empresario. En el cuello más agua que un acuario. Yo la tengo en todos los bloques. O cuida tus comentarios. Para el torre, pero ahorita tengo 30 con el chip. Mini Uzi con dos tetas de Xtendu. Solo que soy la vuelta aquí en Manhattan. Me conocí en todos los lados. Y los clips tienen calidad, hermano. O sea, no sacan cualquier cosa. O sea, buena producción, buen instrumental. El clip está bien, hermano. Lo han querido hacer este así como la oficina de los gángsters. Pero muy duro. La voz muy, muy bien. El timbre de voz que tiene. Y fíjate que luego al hablar no la tiene tan rasgada. Fijáis cuando estaba ahí con el Shasha hablando y tal. No la tiene tan, 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 tan rasgada. Pero luego se conoce que para cantar la tiene ahí bastante potente, broder. Presidencial con un chofer que abre puertas. No paro de creer, por eso coroné la vuelta. Moviendo los aparatos de esta mierda. Soy Griseldin. No se compra un par de tenis. Aquí se compra la tienda. Ellos creen que me caí, pero sigo aquí. No siguen mí a mí, pero tengo el hit. Freno donde sea y se siente el kit. Parece que ese karate como rompo el beat. Donde sea la montamos, yeah. Y no buscamos, yeah. Si no hay dinero, ¿pa' qué hablamos? Un tío muy hot. Muy hot, ¿eh? Muchos soldados. Mucho he pasado. Pero he pasado que se... El movimiento que hay en New York es otro rollo. No se escucha ni siquiera en RD. Es como otro movimiento independiente. Sí, es como que bebe mucho. Porque evidentemente esto está influenciado tanto por RD, PR y tal. Todo lo que es ese flow de Eladio, Mike Towers y tal. Cuando cantan trap, cuando tienen que trapear, ¿no? Pero con un sonido también distinto. Porque no suena. No suena ahí. Químico ultra mega. Tal vez suena más a Químico ultra mega, ¿no? Es como una extensión de RD, sí. Es como una fusión-extensión. Porque también beben un poco de lo que hacen allí los junkies y tal. O sea, es una fusión muy bonita, bro. Y muy dura, sobre todo. Muy dura. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué dura esa! Esquivando un rico, no le va a llegar, mejor ni te explico. Todo mi cuarto en efectivo cuando yo trafico. Hay mil diecisiete gramos en un kilo de perrico. Chama su cambio y yo lo duplico. Después lo cocino, yo lo triplico. Tanto dinero tengo a los chicos. Yo le di ñema sin darle un pico. Sé que le aplico. No hace nada, no tiene un nico. Voy a pegar, controlo mis discos. Tienen demo, si quiero lo quito. Hostia, pues este tema, primo. Se fue viral, ¿eh? Hermano, me oculto. Dos de junio, medio millón. Durísimo, ¿eh? CTV oficial. No sé si esto será un sello. Sí, tiene pinta de ser un sello. Muy duro, muy duro, muy duro. Oye, pues, brother, me ha sorprendido un montón. El efecto este también le mete duro, pero me quedo con Damanize. O sea, le pega, hermano, dreamsito, trap, polivalente, ¿sabes? Y no sé, no sé si cantará en español. Parece que no, full español, ¿eh? Qué ojo, ¿eh? Guay y de locos. Pues a mí, si alguna barra que cae en inglés está bien, pero ya te digo que predomina el español, me parece God. Y, guau, muy buen descubrimiento, tío. Gracias a Chatsa Italiana y por mostrando tanto Washington Heights de la mano de ellos. Y también, obvio, darnos a conocer un artistazo. Así que, no, un shout-out para ellos. Mucho respeto. Y a seguir, José Anda, a seguir metiéndole. Nada más, muchachos. Dejen like, comenten, suscríbanse. Háganse a Twitch, a tirar el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quezada. ¡Paz!